...declarar por segunda vez a un hombre que falleció hace más de cinco meses. Él es Bruno Chávez Quispe. Murió en mayo de este año a consecuencia de un accidente de tránsito. Sin embargo, después de su muerte, ha sido citado de grado fuerza por la Fiscalía de Chimbote. Aunque suene increíble, en el proceso que se aperturó luego del fallecimiento de este joven de 25 años, la Fiscalía lo llama por segunda vez para que declare sobre su propia muerte. Bruno estuvo en estado de coma durante tres días y luego murió producto de las graves lesiones que tenía. Leonora Quispe, madre del joven, invoca a la Fiscalía que subsane su error y dejen de enviar notificaciones. Es una burla, señor, por segunda vez. Qué dolor que a los seis meses que ya va a cumplir mi hijo lo vuelvan a citar. No es equivocación, es burla. Yo me siento mal, señor, por mi hijo lo que están haciendo. Bruno Chávez era el mayor de tres hermanos y desde hace cinco años vivía en España, donde se casó. Y en noviembre del año pasado regresó al Perú para pasar Navidad con su familia. Pero la irresponsabilidad de un conductor acabó con su vida. Leonora Quispe Martos no solo tiene que cargar con el dolor por la muerte de un hijo, sino también con la indiferencia y los errores de un sistema de justicia que agudiza aún más esta pena. Pero observen ustedes estas imágenes.